Hoy es martes 11 de agosto y es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Zamora, mataron a dos jóvenes en la Valencia segunda sección. En Cacona, a balazos asesinaron al diablo dentro de un domicilio. En Uruapan, dueño de gimnasio fue localizado muerto dentro de su negocio. Y en Lázaro Cárdenas, explosión en negocio y venta de carnitas deja a tres lesionados. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113 y a la emisión de este martes 11 de agosto. El día de hoy revisaremos lo más importante en materia de seguridad ocurrió en Michoacán, pero también diversos temas de interés general, como lo es la pandemia que actualmente vivimos, no se ha terminado, no llevamos ya nada ganado, simplemente han transcurrido ya meses de esta nueva convivencia. La buena noticia es que ya esta madrugada Vladimir Putin, el presidente ruso, informó que hay una vacuna que ya pasó todas las pruebas que tenía que haber, se espera que en el mes de septiembre se comience ya la producción en masa, mil millones por lo menos de vacunas va a producir el gobierno ruso, también informó que una de sus hijas ya fue vacunada y que este nuevo medicamento pues genera inmunidad. Buenas noticias, a nivel mundial también no hay que lanzar ya las campanas al vuelo. En México se tiene pronosticado que sea inicio del año entrante cuando las vacunas comiencen a llegar, de esta manera a distribuirse en la población para que así mismo pues ya podamos comenzar ahora, si bien en forma, una nueva convivencia libres de coronavirus. Por otro lado vamos a comenzar con información policíaca. En Zamora, dos hombres fueron atacados a balazos en la colonia Valencia, segunda sección. Ambos murieron. La noche de ayer lunes, dos hombres del sexo masculino fueron víctimas de una agresión a balazos en la colonia Valencia, segunda sección, en esta ciudad de Zamora, tras lo cual ambos perdieron la vida quedando uno de los cuerpos dentro de una casa y el otro en la vía pública, mientras que los agresores lograron escapar a bordo de una motocicleta. El violento suceso fue reportado por vecinos de la calle Cartagena, quienes manifestaron que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego y posteriormente se percataron de que había dos hombres heridos casi en la esquina con la calle Las Palmas, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones policiales y de auxilio. Fue así que a la zona arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral, al tiempo que los paramédicos de rescate y salvamento intentaron auxilar a los ofendidos, pero lamentablemente estos carecían de signos vitales. Trascendió en la cobertura noticiosa que los fallecitos fueron identificados como Juan Carlos M., alias el Nesquik, de 19 años de edad, vecino de la colonia Valencia, segunda sección, el cual quedó dentro del inmueble, y Jonathan S., apodado el Johnny, de 19 años de edad, domiciliado en el fraccionamiento Camelinas. Los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de efectuar la recolección de evidencias y de testimonios respectiva para iniciar la correspondiente carpeta de investigación, informó Pared 113 Los Más Cervantes. Durante la madrugada de este martes, en las calles de la colonia Generalísimo Morelos, perteneciente al municipio de Zamora, desconocidos armados atacaron a balazos a un pepenador de basura. Una vez perpetrada la agresión, los hechores huyeron y la víctima resultó lastimada. Fue al filo de las 04 horas cuando habitantes de dicho asentamiento reportaron 911 que sobre la calle Sitio de Coscomatepec, esquina con Manuel Morelos, había ocurrido un ataque armado en contra de un ciudadano, por lo que solicitaban apoyo de una ambulancia. Minutos después, al área llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios. A Daniel L., de 29 años de edad, vecino del fraccionamiento Puerta Grande, y lo canalizaron a la sala de urgencias de un hospital cercano. En la zona fueron localizados algunos casquillos percutidos, por lo que fue acordonado en apego a la cadena de custodia. Posteriormente, se dio cita al personal a la Fiscalía General del Estado para realizar el procesamiento del área de intervención e iniciar las correspondientes averiguaciones, siendo iniciada la carpeta de investigación respectiva. Mientras que en Jacona, un hombre apodado como el Diablo fue asesinado esta mañana dentro de su domicilio. La mañana de este martes, dentro de una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Jacona, fue localizado un sexagenario sin vida, mismo que según los primeros reportes, presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax y en el abdomen. El acontecimiento violento fue reportado mediante una denuncia ciudadana al personal de seguridad pública, indicando que había una persona lesionada a balazos o un inmueble de la privada del bosque. Por lo anterior, se trasladaron al lugar los uniformados y, al confirmar lo dicho por la gente, solicitaron apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales arribaron en cuestión de minutos. Sin embargo, las lesiones que presentaba el afectado eran graves y ya le habían ocasionado la muerte. En la labor reporteril, se supo que el oroxiso fue identificado por seres queridos con el nombre de José M., también conocido como el Diablo de 60 años de edad. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Sena del Crimen realizaron las diligencias de ley y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO de la región para la práctica de la necropsia de rigor, siendo ignorado hasta el momento el móvil del homicidio. En Uruguay, la Fiscalía General del Estado investiga el deceso del dueño de un gimnasio en el barrio de San Juan Quemado. El dueño de un conocido gimnasio fue encontrado muerto en su negocio, ubicado en el barrio de San Juan Quemado, en esta ciudad de Uruguay. Al momento se ignoran las causas del deceso del hombre, lo cual es indagado por la Fiscalía, se conoció en la labor periodística. Al respecto, trascendió que unos clientes del establecimiento fueron quienes hallaron sin vida al ciudadano y alertaron a la policía. El negocio está situado en la calle Prolongación Pradera. Durante las indagatorias del personal de la Fiscalía, el auroxiso fue identificado como Fernando F., de 50 años de edad, comentaron voces oficiales. Unos paramédicos de emergencias radioauxilio voluntario se desplazaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del señor, mientras que los elementos de la policía a Michoacán acordonaron el perímetro en apego a la cadena de custodia. Luego de las actuaciones de los expertos, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los sustos que permitan establecer las causas de la muerte del hombre. También en Uruguapan, un camión recolector de basura volcó. Por fortuna, no hay víctimas que lamentar. Un camión de basura se volcó en el barrio de San Pedro, lo cual causó daños materiales y de vuelo entre los vecinos debido a lo aparatoso del hecho. Pero por fortuna, no hubo personas heridas ni fallecidas. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, la unidad transitaba por la pendiente de la calle Prolongación de Jiménez, cuando aparentemente fallaron los frenos y se fue de reversa hasta culminar volteada y bloquear la vialidad. Vecinos del sitio acudieron a auxiliar al operador, quien resultó ileso. Además, se notificó al Servicio de Emergencias vía telefónica, tras lo cual acudieron elementos de la policía Michoacán, quienes acordonaron la zona y desviaron la circulación para evitar otro siniesto. Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para quitar la unidad de la calle y así reanudar la circulación. Al momento no hay reporte de la cinemática oficial del accidente ni de los daños cuantificados. Informa para Red 113, Javier Magaña. En tanto, en Lázaro Cárdenas, un estallido de gas en un negocio de venta de carnitas dejó a tres personas lesionadas. La explosión de un tanque de gas en un puesto de carnitas tuvo como resultado a tres personas lesionadas en la avenida Melchor Ocampo de Lázaro Cárdenas. Datos obtenidos por este medio señalan que en el establecimiento, que se ubica a un costado de la gasolinera G500, el empleado de una gasera llenaba el tanque cuando durante una maniobra se registró la explosión. Como consecuencia, tres personas, entre ellas el trabajador de la gasera, resultaron lesionadas en el sitio y testigos de los hechos llamaron al servicio de emergencias. Al sitio, acudieron técnicos en urgencias médicas de Protección Civil Municipal y de Rescate Michoacán, quienes atendieron a las personas lesionadas en el lugar y llevaron a una trabajadora de negocio a una clínica para su diálogo. Informa para Red 113, Javier Magaña. En Cuiseo, un tráiler pipa se accidentó. No hay víctimas humanas que lamentar únicamente cuantiosos daños materiales. Un tráiler pipa de una compañía de transportación de materiales peligrosos y de grado alimenticio se accidentó el pasado lunes en la carretera Morelia-Salamanca, en este municipio de Cuiseo, sin que por fortuna hubiera víctimas que lamentar, de acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 38 de la vialidad en referencia. La unidad se salió parcialmente de la cinta asfáltica, pero quedó atorada en una banda metálica de contención que evitó que se volcara. Contactos oficiales dijeron a este medio que la pesada unidad transportaba a gas. El tracto camión pipa es uno de la marca Atosa con número económico 518. Unos paramédicos locales revisaron al chofer y confirmaron que resultó ileso después del percance, así que únicamente fue valorado en el sitio del acontecimiento y no requirió hospitalización. Los efectivos de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional hicieron los peritajes respectivos para definir responsabilidades y determinar las causas del accidente. También abanderaron el área para evitar otros incidentes. Al final, una grúa remolcó el tráiler pipa a un corralón a disposición de las representantes de la ley, informó Párez 113, Luz Más Cervantes. Gracias a las reformas hechas a las leyes en México, un sujeto ha sido vinculado a proceso él por incumplimiento de pensión alimenticia, apoyo alimenticio a sus dos hijas, desde el año 2012. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por su posible relación en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de sus hijas COZ y XOZ. Se trata de Eliseo O, quien de acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, evadió el pago de la pensión alimenticia impuesta por un juez de lo familiar desde el 2012. Por lo anterior, fue presentada la respectiva denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional, misma que derivó en una citación girada por un juez en contra de lo imputado. Eliseo O fue presentado ante la autoridad judicial, que luego de valorar los datos aportados, resolvió vinculación a proceso por la posible relación del imputado en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, imponiendo medidas cautelares y un mes para el cierre de la investigación. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Sí, vamos amigos, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad, donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí, afuera, sin confiarnos. En esta nueva convivencia debemos protegernos entre todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. En Torreón, Coahuila, se reunieron los gobernadores esta unión federalista, formada por al menos nueve mandatarios estatales, quienes firmaron acuerdos mismos que habrán de presentarse en la CONAGO. La Alianza Federalista de Gobernadores acordó el anterior lunes trabajar en propuestas y posturas únicas para presentar ante la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Debemos caminar en unidad y que nuestras propuestas sean escuchadas con el objetivo superior que es proteger la salud y salvar las vidas, aseguró el mandatario Michoacano. Explicó que la finalidad es que la Alianza Federalista exponga las consideraciones que desde hace meses se han trabajado con los gobernadores de los 10 estados del país para enfrentar los retos comunes que la pandemia del COVID-19 ha provocado. Como segundo acuerdo, Aureoles Conejo se sumó a los trabajos que definirán un esquema de indicadores a considerar para el regreso a clases, para lo cual se establecerá una mesa de trabajo con los secretarios de Salud y Educación de cada entidad. Es de los retos más complejos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos días y semanas, porque esta doble situación de que por un lado ya son muchos días, semanas y meses, en los que los niños están encerrados y no regresan a la escuela, provocando niveles de tensión y que a la par debemos seguir priorizando la salud, explicó, informó para red 113, los más Cervantes. Más de 700 créditos ha entregado el gobierno de Raúl Morón Orozco en Morelia, esto ante la pandemia del COVID. Se cumple la instrucción del presidente municipal Raúl Morón Orozco para generar apoyos económicos en tiempos de pandemia. La Secretaría de Fomento Económico Municipal, Gabriela Morina Aguilar, dijo que en su mayoría son mujeres las beneficiarias y los giros comerciales corresponden a artesanías, panaderías, talleres mecánicos, salones de belleza, entre otros. Son 744 financiamientos con los que se logra la meta de entregar todos los expedientes que desde la dependencia a su cargo se registraron por un monto de 5.851.000 pesos. Con respecto a los ejes de acción que plantea el Ayuntamiento de Morelia para orientar con asesoría a los negocios en temas de financiamiento y vincular unidades económicas a fondos que les permitan mejorar sus condiciones para mejorar la oferta de mercado, la CFECO atendió a un sector muy vulnerable de la economía. Los créditos significan un respiro para que muchos ciudadanos no estuvieran desbordados en la economía, afirmó Molina Aguilar, a tiempo que agradeció a todos los equipos de trabajos de economía que no han descansado ningún día desde que inició la pandemia. Del mismo modo, invita a los beneficiarios a realizar los pagos oportunos. Informo para Red 113, Javier Mogaña. A través de las líneas 819-11, la Secretaría de Salud de Michoacán brinda atención mental y psicológica dentro de esta pandemia. Con el propósito de prevenir la depresión o ansiedad derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán intensifica la estrategia implementada por el Gobierno del Estado para el cuidado de la salud mental, lo anterior, a fin de medir, identificar y detectar los síntomas de dichas manifestaciones emocionales, su impacto y evolución, para lo cual se les realiza una evaluación. Es así que a través de las líneas telefónicas 800-123-2890 y 911, operadas desde el C5I y atendidas por personal capacitado del Centro Regulador de Urgencias Médicas, se han logrado salvaguardar la integridad de 829 usuarios, gracias a la atención oportuna y de calidad. Las llamadas recibidas son de pacientes con problemas de depresión, ansiedad, violencia, suicidio y adicciones, por mencionar algunos, mismos que son atendidos por especialistas en la materia, psicólogos y psiquiatras, quienes los orientan para evitar poner en riesgo su salud y su vida, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Ya son más de 18.000 los traslados coordinados entre el CRUM y también los servicios de la Secretaría de Salud. Suman ya 18.926 traslados prehospitalarios SUMICH, coordinados por el Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM de la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de las 113 ambulancias de los ayuntamientos. En este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19, todos los traslados se realizan bajo estrictos protocolos especializados en seguridad, donde personal del CRUM se encuentra capacitado y preparado para transportar pacientes sospechosos y positivos. De acuerdo con el registro del mes pasado, una jurisdicción sanitaria que registró mayor número de traslados en sus diversas modalidades fue la 2 de Zamora con 628, Pátzcuaro con 570, Morelia con 562, Uruapan con 234, Lapidat con 229, Patzingán con 109, Zitacuaro con 109, Lázaro Cárdenas con 169, todos ellos atendidos de manera eficiente y oportuna, por personal capacitado de la CRUM. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Los migrantes son un pilar importantísimo para el desarrollo de la economía en Michoacán, según afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. La Administración Estatal reconoce a los más de cuatro millones y medio de migrantes michoacanos que, a pesar de la epidemia por COVID-19, continuaron con el envío de remesas a sus familias, resaltó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. Durante el primer semestre de 2020, llegaron a Michoacán más de 1.950 millones de dólares, producto de las remesas y esfuerzo de nuestras y nuestros paisanos de los Estados Unidos, que representa el 10.2% del total nacional, colocándonos en el segundo lugar nacional. Sin duda, es un gran esfuerzo, por ello, se reconoce su enorme labor, indicó Carlos Herrera. En este sentido, el encargado de la política interna reconoció los retos que han desencadenado la epidemia en Michoacán, la cual ha generado la pérdida de empleos. Por ende, Carlos Herrera reconoció a los migrantes michoacanos que han aportado al sostén familiar durante los momentos más complicados. La red estatal de mujeres víctimas de violencia ha sido ya constituida, para cerrar filas en el combate a la violencia contra las mujeres. Este día, ante la notaría pública Margarita Cano Villalón, se constituyó la red estatal de apoyo a las mujeres víctimas de violencia y se estableció la ruta de trabajo que realizarán al interior del territorio michoacano en apoyo de todas. Durante el evento, encabezado por la impulsora de esta red de mujeres apoyando a mujeres, Araceli Saucedo Reyes, se definieron las funciones que realizarán a través de los comités regionales y las actividades que se emprenderán en próximos días. Con la representatividad de distintas regiones de la entidad, se coincidió que a través de esta red se puede ampliar la atención en favor de las víctimas de violencia, partiendo de que en Michoacán se tiene una Fiscalía General del Estado comprometida con la defensa y la justicia de las mujeres, a través de su titular, Adrián López Solís, por lo que existe plena confianza de que podremos caminar en acciones afirmativas que contribuyan a generar un entorno libre de violencia, sumando esfuerzos para quienes más lo necesitan, subrayaron. Informo para Red 113, Luis Macervantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de su empacio informativo, les agradecemos el favor de su atención. Recordamos, mañana tenemos una cita a las 20 a 30 horas para su informativo del diario y el próximo sábado no se puede perder el resumen semanal a través de la señal de Canal 6 y las diversas plataformas de Red 113. Que tengan todos una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.